La cuarta edición del Rally Sprint de Llanera refrendó el dominio de Alberto Ordóñez en esta prueba con el tercer triunfo absoluto del Yerbato. En la edición de 2024 y con Agustín Ramos a la derecha, Ordóñez fue el más rápido en las tres especiales del día. En la primera, sobre un asfalto muy mojado, el ritmo del Skoda dejaba más de 20 segundos. A Pablo Fernández y Lucía Otero con el Peugeot 106. El gran quebradero de cabeza para gran parte de los equipos era elegir la monta correcta de neumáticos y aquí hubo un poco de todo. Los hubo que buscaron cruzar seco y agua, otros apostaron por seco pero en un neumático más blando. Vamos que la baraja de opciones entre los aspirantes a luchar por el podio fue más que importante. El caso es que a Ordóñez y Ramos el plan trazado les funcionó bien e incluso con problemas de potencia en la última especial lograron sumar el triunfo, el segundo consecutivo para ellos en el certamen. La verdad que vino muy bien porque volver a rodar en agua tenía ganas de quitar un poco el resquemor que tenía de cuando el accidente y nada, muy a gusto, el coche muy bien. Después la siguiente pasada se secó y ya se corrió un poco más y esta última, bueno, algo se jodió en salida que es un palier o un sensor o algo que no puedes tirar el coche, va fallando y tuvimos que hacer el tramo, bueno, rezando llegar y tal. Pero bueno, el coche al final es durísimo y puede ser sin un palier, sin lo que sea que llega hasta el final. La verdad que una pena esta última porque yo creo que tanto yo como Guti por dentro no podemos correr juntos, otra vez la maldición. Pero al final contento por él también porque hace muchos años que ya corríamos juntos, que empezó conmigo, me enseñó mucho y que menos que también que tener la oportunidad de correr un ralisco juntos y ganarlo. Y ahora ya centrarse en Arón, en preparar bien Arón, en llevar el coche ya como toca, es un rally ya en estilo de conducción, más del norte, donde creo que no va a haber tantas diferencias y a ver si somos capaces de estar en la pelea ya desde el primer tramo. La cosa es que vamos a intentarlo y dar lo mejor de nosotros, ojalá se pueda. Va a estar difícil, tanto Enrique como Cajiao tienen muchos ritmos, son muy buenos pilotos y bueno, a ver Cajiao ahora con el accidente de Pardo, si reparan o va a salir con el Skoda o bueno, lo que sea, que habrá que medirse de todo. A poco más de 40 segundos se quedaron Pablo Fernández y Lucía Otero. Los líderes del certamen mantuvieron un gran duelo con Francisco Javier Beteta y Laura González. En las dos primeras especiales, Pistolo y Otero se afianzaron en la segunda posición, llegando al último tramo con casi 10 segundos de ventaja sobre Beteta. Una diferencia casi insalvable viendo el ritmo sólido del Moscón. Sí, probamos los tres compuestos de ruedas, por la mañana primera agua, la segunda ya medio medio más seco que agua y ahora está seco quitando alguna humedad y algún barro, pero muy a gustos. La verdad que no, acertamos en las tres pasadas con las ruedas, no nos confundimos, que es raro nosotros. Y nada, aquí estamos y la última ya salimos un poco con esa ventaja con Javi, tampoco arriesgamos a chocar o a pasar algo raro al coche. Javi y yo siempre andamos ahí, escápeme un pelín más en la segunda, acerté mejor con él en las ruedas y ese margen que te da en un rally sprint es muy difícil recuperarlo. Pistolo y Otero afianzaron con el segundo puesto su condición de líderes del regional de rally sprint. Una clasificación que con el tercer puesto de Javi Beteta y la victoria de Ordóñez comprime la cabecera del campeonato. Beteta y González se quedan a nueve puntos de los líderes tras no ser capaces de batir a Pistolo en llanera. Con el Renault Clio la pelea estuvo no solo por asaltar el segundo puesto del podio, sino por mantenerse en él durante todo el día. Oliver García con el BMW y Adán Gil con otro Clio Sport se mostraron como unos rivales muy incómodos en esa pelea. Hoy fue un día la verdad que valía cualquier tipo de ruedas, o sea, porque todos llegamos a montar cosas distintas, agua, agua con seco, otro seco, otro agua y hacíamos todos los tiempos parecidos. O sea, te perjudicaba en una parte del tramo pero te beneficiaba en otras y entonces era lo que tenía, era una lotería completamente. Ahora esta última sí que estaba para seco ya y aquí ya se podía haber corrido ya bien. La verdad que no puedo con este año, me lleva 3 de 3, me está ganando siempre, tengo que ver si lo gano un día. A ver si para el BISO soy capaz de ganarlo. A ocho segundos y seis décimas del podio se quedaron Oliver García y Luis Fernando Álvarez Cascos con el M3. Ambos supieron gestionar el ritmo del trasera en unas condiciones muy imprevisibles de asfalto. El top 5 lo completaron Roberto Fernández y Rafa Merino con un Peugeot 106. Los de Candas Competición escalaron hasta ahí tras un gran tercer tramo en el que mejoraron hasta en 30 segundos el crono inicial de la primera especial. Con el asfalto ya completamente seco lograron encaramarse al final del día entre los cinco más rápidos de la general absoluta. La peor parte entre los favoritos al podio en llanera se la llevaron José Manuel Martínez e Irene Serrano, que tras pinchar en el primer tramo sufrieron una fuerte salida de carretera en el segundo. Tampoco pudieron terminar Manuel Mora e Iván Bajo al romper el motor del 205 en la primera especial del día. Fueron dos de los aspirantes que habrían puesto más pimienta en la lucha por ocupar la zona de honor. Este rally sprint de llanera puntuó para tres copas. Una de ellas fue la 206 Asturias, en la que hubo que esperar hasta el último tramo para conocer a los vencedores. Borja y Kevin Zamarreño fueron en las dos primeras especiales los líderes sólidos de la Copa, llegando a contar con 40 segundos de ventaja sobre Plácido Cuevas y José Juan Hernando. Pero en la última especial, en los últimos 11 kilómetros del día, una avería en el Peugeot les dejó fuera de carrera. Y ahí emergieron Manuel Barbas y Verónica Valle, que tras endosar 16 segundos y medio a Plácido Cuevas en el último tramo, lograron neutralizar los siete segundos que tenían de desventaja para hacerse con el triunfo. A 9,3 segundos se quedaron Cuevas y Hernando, mientras que el podio lo completaron Rubén Rodríguez e Ismael Menéndez. Otra de las copas que también puntuó en Llanera fue la homóloga Astur Turbo Cup. En ella triunfó sólido para Gabino Fernández y Damián Martín, que fueron los más rápidos en las tres especiales con el Renault 11 Turbo. Iván Molleda y Sandra Rodríguez se quedaron a más de un minuto y 40 segundos con el 5 GT Turbo, mientras que el podio lo completaron José González y Francisco José Noriega, de la escudería Mayacina Sport. También puntuó una de las copas que esta temporada entran con fuerza en el regional. Hablamos de Lancome Cup, con cerca de una decena de equipos en la lista de inscritos. Raúl Braña y Mateo Blanco fueron los absolutos dominadores durante todo el día al volante de un Citroën AX. En cada una de las pasadas al tramo le endosaron algo más de 20 segundos a Adrián Granda y Gacel Sánchez. Este último con Natalia Suárez a la derecha se situó en la segunda posición, tras aprovechar un error de Adrián Granda y Marco Suárez en la última especial. Victoria, por tanto, para Raúl Braña, con cerca de un minuto y medio de ventaja sobre Gacel Sánchez, mientras que la tercera posición final fue para Adrián Granda con un Fiat Seicento. Seguimos con el repaso a los mejores del Rally Sprint de Llanera y lo hacemos ahora con las diferentes clases. Comenzamos por la 1 con la victoria de Ordoñez y Ramos, con algo más de un minuto y 10 segundos de ventaja sobre José Alberto Gutiérrez y Daniel López. Fontín, que corría en casa, a punto estuvo de cerrar, además la jornada con el scratch absoluto, quedándose a solo un segundo y nueve décimas de Ordoñez. Pablo Fanjul y Carmen Pérez con el Evo 9 finalizaron en la tercera posición de esta clase 1. En la 2, Unai Collada y David García se impusieron con medio minuto de ventaja sobre Luis Abelino Areces y Hugo Álvarez. Los de la escudería Cangas de Onís Motor Club fueron los más rápidos en los tres tramos del Rally. En la clase 5, victoria para Adrián Blanco y Carlos Riesgo. Por delante de Alejandro Pérez y Daniel Abad. Ambos equipos protagonistas en tineo, dentro del Volanfapa, que quedaron distanciados por apenas 15 segundos. En la clase 6, triunfó para Francisco Javier Beteta y Laura González con 8 segundos y 6 décimas de ventaja sobre Oliver García y Luis Fernando Álvarez Cascos. El podio final de esta clase fue para Dan Gil y Manuel González con el Clio Sport. Pistolo y Lucía Otero se impusieron en la clase 7 con medio minuto de ventaja sobre Roberto Fernández y Rafa Merino, estos con un Peugeot 106. A más de un minuto se quedaron los terceros clasificados, Enol Barroso y David Folgueira con un 205 Rally. En la clase 9, Borja Vázquez y Verónica Díaz lograron una agónica victoria por apenas 4 décimas sobre Ignacio José Díez y José Antonio Cuendias. Estos últimos con el C2 llegaban al último tramo con un segundo y tres décimas de colchón, diferencia que Vázquez y Díaz neutralizaron en la tercera pasada al tramo para lograr el triunfo. El podio lo completaron David García y Laura Martínez con un Peugeot 106. Ambos se quedaron a casi 8 segundos de los vencedores. La próxima prueba del Campeonato de Asturias de Rally Spring se celebrará el próximo 15 de junio. La cita será en el Rally Spring Virgen del Viso. La cita será en el Rally Spring se celebrará el próximo 15 de junio.